Y muy bien amigos míos, sean bienvenidos a una nueva actualización de Mr. Meat Que acaba de salir hace un par de días Y pues yo, Deguito Bumisito, obviamente siempre les trae lo nuevo cracks Así que chicos, quiero que dejen mínimo 15.000 likes por este super gran juego de Mr. Meat en este canal Y vamos a darle a play Se busca Amelia Clark, 28 años, morena, se ofrece recompensa Vamos a ponerle el modo normal chicos, porque yo soy una persona normal Claro que si Degu, claro que si Degu eres muy normal loco El más, el más, el más, el más normal de la vida Miren, ahí llegamos, oh my gosh Nos bajamos del auto y hay una calabaza ahora Es la actualización de Halloween chicos Y hay un nuevo final, eso es lo que vengo a hacer en esta super casa Miren que bonito, todo está completamente nuevo chicos Con toda la, bueno la decoración de la muerte de Halloween locos Del ambiente Halloweenesco Y además, el nuevo final está a punto de ser sacado por Degote, un misote el más crack El primer paso para sacar este gran final de Halloween es disparar a la puerta, ¿no? Para poder traspasar, abrirla y encontrar los siguientes objetos Vamos a tener que hacer una búsqueda extrema de los objetos No le puedo disparar a eso, pero necesito disparar a ese objeto para sacarlo Para entrar a la zona de los experimentos ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Ir a la zona de los experimentos chicos Y agarrar una nueva cámara que hay No sé dónde estará el compañero este ¿Dónde? Ay no ¿Dónde está el carnicero bros? No sé dónde está el carnicero Lo importante es saber dónde está el carnicero amigos míos Ah miren, hay dulces, dulces de Halloween La llave no está aquí bro ¿Dónde está la llave ahora? Ahora sí que sí, no sé dónde está la llave men Esto es lo malo Que siempre se me pierde una llave bro Pero bueno, lo que tenemos que hacer es sacar un final muy extraño Que al parecer es llamando a la policía Entonces por eso le estoy diciendo que estoy muy atento a lo que pueda encontrar Y eso es lo que voy a hacer Dedicarme a sacar ese final A ver cuánto nos tardamos men Cuidado eh No sé dónde está Creo que está arriba el viejo el carnicero men Y estoy en el modo normal Cuidado que igual es difícil el modo normal eh A lo mejor y no pueda sacar el... El modo O sea el final Ay no ¿Dónde está? Está aquí al lado men What? No Me lo creo bro Agáchate Dego No me lo creo men No, estoy muy lento para jugar Son los controles bro No, ¿qué hice? Ah, ¿qué hago men? ¿Qué hago con mi vida loco? No sé, no tengo ni idea eh No No, no puedo romper eso bro Ah, pero miren A ver Si veo un anuncio Puede ser amigos Que si veo un anuncio tenga más balas Pero no estoy seguro A lo mejor le puedo disparar al viejo No sé bro O sea, con esto le puedo disparar de nuevo Ok, me he visto el anuncio completito amigos Debería tener otra bala ¿no? Oh, si tengo otra bala ¿Le podemos disparar entonces? O a lo mejor puedo utilizar la bala Para poder sacar el otro objeto men Atentos No sé por qué Decía como que estaba el viejo ahí Está el viejo aquí cerca ¿no? A ver, vamos a darle un tiro a esto No, no servía No servía loco No sirve para nada la bala entonces ¿Pero por qué estoy escuchando la música del horror? Si no está el tipo Esto da mucho miedo bro Dice El ambiente de Halloween Ah, miren, aquí está la llave verde Tenemos la llave verde amigos Pero cuidado que puede venir el tipo Cállate Dego, cállate Tengo que poner los controles bien Espérenme No sé dónde está el tipo Carnicero Creo que está arriba Creo que está arriba Vamos a utilizar esta llave Uy no, uy no Tenemos que utilizar La llave primer paso Llave amarilla o llave verde No sé qué llave es Y va a venir el tipo Oh my gosh Ahí viene Viene muy rápido Oh cuidado Viene muy rápido No me lo creo Viene muy rápido Y tiene otra cosa Tiene algo en la cara men ¿Lo ven? Miren Tiene algo en la cara Ahí está Tiene esa cosa en la cara Es el nuevo carnicero de Halloween Uy amigo mío Cuidado eh Creo que Creo que me metí Donde no debí meterme Creo que va a venir No estoy seguro eh A lo mejor se quedó abajo Ni idea Uy brodis Aquí están las piernas Del carnicero Del mal Tengo esta llave Pero es que Necesito encontrar más objetos Pero por lo menos Ya encontramos la llave verde Encontré los alicates No sé dónde está el viejo eh Creo que está arriba Creo que está arriba Pero bueno a ver Utilicemos el alicate En la zona de por acá atrás Ya me maté una vez Brodis Así que Tengo menos chance Pero vamos Cortamos el primer cable Y nos vamos por el otro Si es que no viene aquí Ahí está el viejo Uy me ha visto Me ha visto Croc Me ha visto Corredego Ay no Pero necesito sacar Estas cosas ¿Con qué se sacaba? Con El sacaclavos men Vamos a lanzar esto por acá Uy Vamos a tener que darle la vuelta Al carnicero letal Vamos a darle la vuelta Miren ahí está con su máscara De Halloween men Pero si no le faltaba máscara A este carnicero ¿Para qué se pone máscara Para el Halloween? Nada más le faltaban Los elásticos men Bueno vamos a ir a buscar Directamente El sacaclavos Porque lo necesito Para acá y para arriba Vamos a ir a buscarlo chicos Para poder Llamar a la policía No sé dónde está Creo que arriba hay un teléfono Y lo llamamos A ver aquí que hay Nada men Vamos a abrir todos los cajones Bros Aquí tampoco nada Creo que Esto no se puede abrir A ver en esta Aquí está la policía Ahí está Creo que ahí podemos llamar A la policía Pero primero tenemos que Tomar una cámara En teoría Entonces para llamar A la policía Primero tenemos que ir A sacar de fotos A los experimentos Del carnicero Eso es un paso Eso es un paso Para sacar este nuevo final A ver chicos Si es que lo logramos Si es que podemos lograrlo Men Creo que abajo Tengo que bajar Cuidado No sé dónde está Ya la cagué Brodys Espera Te voy a dar la vuelta Y me voy a caer por acá Men Que venga el carnicero Pero no viene Ahí viene Ahí viene Corre Diego Salta por acá Uy Casi me atrapa Men Creo que era por acá atrás Brodys Donde tengo que ir Sí miren Aquí yo había visto un objeto Es esto ¿no? El martillo ¿Con el martillo sacamos eso? ¿O qué hago con el martillo? No me acuerdo eh No me acuerdo si era con el martillo Ay no 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 Me ha visto pero no sabe qué hacer Se quedó parado Ahora se va Ahora se va Muy bien Qué bueno que me deje en paz el compa A ver aquí no había nada Ah ok Creo que las tenazas Sí Con las tenazas sacamos los clavos eh Con el martillo no me acuerdo qué había que hacer Pero creo que con las tenazas son para sacar los clavos No sé dónde está el carnicero A lo mejor está por acá Mmm Ok a ver Vamos a sacar estos clavos Y después vamos a tener que subir Y cuando venga Cuando venga el carnicero El carnicero subimos al segundo piso Vamos a sacar esto primero Sacamos los clavos Perfecto Saca los clavos degos Degos Claro que sí Y bueno Después cortamos eso Nada más con el alicate Ya podemos bajar Y ya está Entonces lo que tengo que hacer ahora Es sacar como sea Eh La siguiente arma Para poder disparar Y sacar el cosito de fuego Para poder entrar a los experimentos De Mr. Meat Ya la estamos Eh Obteniendo locos Ya nos acercamos al nuevo final definitivo Claro que sí El final De los cracks Miren nada más había que subir aquí Y con esto sacamos obviamente Todos los clavos No me gustan los clavos Men en estos juegos Siempre hay que estar sacando clavos Vamos a irnos por aquí Y creo que Saltamos por la caseta Vamos a ir a la caseta bro Saltamos Nos metemos dentro Y que hay aquí Un número Es un código Cartucho de escopeta Bueno es que ya no tengo la escopeta men Vamos a sacar esto Abrimos la puerta Y bueno Por lo menos Obtengamos el código Pero necesito una llave también La llave para poder desbloquear la cámara Entonces eso vamos a tener que ir a buscarlo Uy men ¿Dónde está? Está aquí al lado ¿Qué pedo? Se queda parado loco Muy bien Mientras vamos a cortar esto Y abrimos la puerta Y mantengámonos con el código Ay no Ay no Me mató el cerdo loco Última noche Noche 3 No me lo puedo creer ¿Es en serio? ¿Es en serio? No voy a poder sacar el final Si lo tenía tan cerca bro Dis No ahora va a venir Va a venir el cerdito El cerdito Lo peor es el cerdito Ok me voy de aquí Sal de aquí Diego Sal de aquí como sea bro Vámonos No de verdad El cerdo ya me tiene traumado men No me lo creo El cerdo viene ¿Qué pedo? ¿Viene el cerdo o no? Ni idea men Vamos a agarrar la pistola Y agarramos un dardo Ya Por lo menos con esto Vamos a poder ingresar aquí Pero no sé si el cerdo Está allá arriba Bueno la señora Está por aquí Lo importante es entrar Para poder Ya sacarle foto Al A esos Monstruos Que hay allá arriba Pero a ver si No sé cómo le hago Men ¿Qué pedo? ¿Puedo matar al cerdito o no? Eso Le disparamos al cerdito Uy no Viene Mr. Meat Y me queda un dardo nada más Estoy cagado eh Compañero Vamos a tener que darle al Mr. Meat Ok Ya no me quedan más dardos eh No Uy 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 Perfecto Ya no puede venir para acá el cerdo Vamos a romper esto amigos míos Y pongamos el código ¿Se que puedo? Si se abre Llave roja Bueno y la llave roja ¿Para qué es compadre? ¿La llave del final o qué pedo? No compitas Me va a matar Va a ser la última noche loco No No está la otra llave men Ah miren Aquí estaba Llave del cuchi Está la llave del auto A ver Trozo de madera ¿Qué hay aquí dentro men? Llave Llave azul ¿Pero cuál es la llave azul Y la llave roja? ¿De qué me sirven bro? Ojo cuidado Aquí encontré al fin La llave del cajón secreto Tenemos una nueva llave Que es Para subir por el tejado ¿Se acuerdan que por aquí Había un recuadro oculto? En esta zona Compañeros míos Aquí es donde estaba la familia Y toda el hijo La hija Bueno era creo que la hija Y la esposa de Mr. Meat En teoría no estoy seguro chicos Pero ahora con esta llave Vamos a poder abrir Esta nueva zona Y aquí está la cámara de fotos Con esta cámara de fotos Vamos a poder tener pruebas De que el Mr. Meat Hace experimentos maquiavélicos Y vamos a poder llamar a la policía Ahora sí que sí Lo vamos a lograr Tenemos entonces la cámara Y tenemos que ir a sacarle una foto A los experimentos men Bien chicos Ahora nos vamos por aquí He matado Como pueden ver Al cerdito A ver Que venga Mr. Meat Porque de verdad Yo tengo que ir a esa zona Y justamente anda dando vueltas Por ahí el viejo Ven aquí gordinflón Dice En la pista ahí Dice fotografía El gran secreto de Mr. Meat Pues obviamente El gran secreto de Mr. Meat Son los experimentos Que hacía con los cerditos Miren chicos Aquí están Todos los experimentos Que ha pasado Le sacamos una foto Ahí tenemos una foto De los experimentos Propiedad de Mr. Meat Es la cámara ¿Para qué tenía una cámara El Mr. Meat? La cagó con tener la cámara Porque ahora lo voy A pillar Vamos a ir Directamente a llamar A la policía men Cuidado que puede venir Por aquí eh No Siempre viene por aquí Maldito Mr. Meat No me jodas loco Aquí lo podemos trolear eh Aquí lo podemos trolear Eso 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 Venga Mr. Meat Nos vamos de la vida Cuidado con el cerdo Espero que no haya Despertado el cerdo No sé si lo maté O solo está durmiendo O a lo mejor se compró Otro cerdo ¿Cuántos cerdos tendrá? No lo sé Mr. Meat Pero bueno Vamos a ir a llamar A la policía Donde estaba el teléfono Allá al lado chicos Que yo ya quería Pinchar el teléfono Pero ahora que tenemos pruebas Sí que sí podemos llamar A la policía Si no tampoco iba a servir Porque la policía No me iba a creer Brodis El teléfono estaba por acá men Vamos a llamar a la policía Allá estoy llamando Se puede men Se puede Aló 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 Has llamado al policía Y está viniendo Necesitas una prueba Para que entre a detener A Mr. Meat De lo contrario Se marchará Pues ¿Dónde está la policía brody? A ver Está Mr. Meat Creo que va a subir brody Creo que me va a ver Sí me ha visto Me ha visto Pero vamos a salir por acá No sé si llegó la policía O no bro Sí ahí está Es el carro de la policía Ha llegado Ha llegado el policía Vamos 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 Has entregado la prueba Al policía Perfecto Ahí está amigos míos Ya está chicos Le entregamos entonces Las pruebas Y creo que el policía Va a ir a investigar Si realmente Eso está sucediendo Oh my gosh Amigos míos Vamos a descubrirlo todo Policía Vaya nomás Policía Uy no viene Mr. Meat No me jodas Que el Mr. Meat Me va a matar a mí Y va a matar al policía No sé qué va a pasar chicos No sé si tengo que matar al Mr. Meat O qué tengo que hacer bros Qué pedo tengo que hacer Venga apúrese policía Porque si no va a venir Mr. Meat Y ahí sí que la jodimos loco Venga Aquí es donde tienen los experimentos Mr. Meat Ahí viene el policía locos Lo va a descubrir Ahí está Lo va a ver Lo va a ver el policía Uy 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 Ahora debes ayudar al policía A ayudar a Mr. Meat Asegúrate de noquearlo Antes de que ataque al policía No me jodas No me jodas Pero no tengo armas No tengo arma No Este jodido va a atacar al policía bro Va a atacar al policía A ver A ver a ver No mates al policía Mr. Meat No Ven aquí Mr. Meat Ven aquí Vamos a tener que ir a buscar la El arma Donde pego tengo el arma No tengo un arma Aquí está el arma Aquí tenemos la escopeta Atentos chicos No sé si tengo que hacer Que venga el policía Primero Antes de dispararle Porque tengo la bala Ya la conseguí De ver tantos anuncios Ya conseguí las balas Pero a ver Vamos a ir a buscar al policía Loco Señor policía ¿Dónde está policía? Ahí viene el policía Ok Atentos Ojo cuidado eh Va a venir Mr. Meat Y ahí viene el policía Vamos a dispararle Le disparamos 3, 2 y 1 Parale loco Oh Le disparamos a los pies Y el policía lo agarra Lo atrapó Oh my gosh Llegó la policía entonces Pusieron ahí todas las cintas Y creo que atraparon entonces A Mr. Meat Y Vieron todas las pruebas Salvaron a la señora La salvaron Y me voy con la policía Bueno Mr. Meat se fue con la policía Y yo me voy libre Lo logramos chicos Mr. Meat Se va a la cárcel Increíble chicos Super nuevo final Wow Enhorabuena Has arrestado a Mr. Meat Lo hemos conseguido De gote lo ha logrado Claro que si Quiero que dejes muchos likes Y a ver que más pasa Yo creo que eso ha sido todo Bueno desarrolladores Cleperians Calypso Game Esa ha sido la nueva actualización Chicos Tienen el juego en la descripción Ya saben que es un juego super chido Mr. Meat siempre lo van actualizando Van metiendo cosas Y también de los otros Como Evil Noon Y ya lo saben Muchos juegos de Cleperians Como el del heladero del mal Y todos esos Esperemos que hagan más juegos como estos Me está gustando mucho Como van actualizando y todo Gracias a ti Mr. Meat No realizará más experimentos En su laboratorio Y Amelia Podrá regresar Con su familia Buen trabajo Increíble chicos Deja tu like Y nos vemos compis En un próximo video